Y se sentían los nervios ya, estábamos todos con una ansiedad. Inconscientemente no podíamos dormir, estábamos así todas re nerviosas. Se nos hizo muy larga esa noche. Estaban todas con sus ilusiones, sus peluches y todas sus filaves, cada una con su mundo, ¿no? Y pensé que esas famosas popstar que andan buscando, podemos ser cualquiera de nosotros bien. Cuando escuché Ivonne, te queremos en el grupo, no hubo más atracción que hacer. ¡No! Grité, ¡no! Y me tapé la cara. ¡No! ¡No! Venía de seguridad, de miedo, de pensar de que ya estaba todo perdido. Popstar, te diré. ¡No! 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 Popstars, la historia. Todas estábamos especulando a ver quién iba a quedar en el grupo, cuántas iban a quedar, era como... No teníamos la más pálida idea de lo que quería el jurado, así que estábamos todas con el corazón en la mano. Las diez finalistas regresan antes de lo previsto a Buenos Aires, para conocer la decisión del jurado. ¡Hola a todos de vuelta! ¡Vamos! Todas saben que muy pronto van a enfrentar un momento crucial de sus vidas. La ansiedad que sienten es tan grande que tratan de mantener el buen humor para poder sobrellevarla. Fue buenísimo, pero ya queríamos volver. Íbamos en la camioneta y se sentían los nervios ya, estábamos todas con una ansiedad de pisar el Hilton de una vez por todas. Afo nos había dicho que apenas llegábamos nos iban a dar el resultado, entonces estábamos todos como... Y cuando llegamos, recibimos la noticia de que debíamos esperar... ¡Me engañaron! Tuvimos que perdón la noche más, que fue eterna. Nadie nos decía nada, era todo un gran misterio. Quedó como un hueco, o sea, siempre habíamos tenido cosas asignadas para hacer y de golpe era... Y ahora, nos habíamos re olvidado de que el grupo lo tenían que reducir. Estamos ahí, esperando, viste, yendo al otro idioma, ir cada una por una al matadero, ¿entendés? Por decirlo así. ¡Quiero saber! Quiero saber qué pasó, quiénes son las titulares, quiénes son las suplentes... ¿Cuándo nos van a decir, al menos? Al menos eso, ¿cuándo nos van a decir? Todas nos reunimos en un cuarto, a hablar. Queremos compartir las últimas horas juntas, qué sé yo. Y conscientemente no podíamos dormir, estábamos así todas nerviosas. Y los de Disney aprovecharon que estábamos ahí para entregarnos unos regalitos. Todas nos emocionamos muchísimo, porque era como que decía, todas son unas popstars. Y eso como que alentaba a todas, porque ninguna sabía si iba a quedar. No sé, vamos a tener no sé cuántos años, vamos a mirar esto y vamos a decir, no puedo creer en este momento. Cada uno va a estar presente en nosotros. Ahora la tengo colgada en mi apartamento, a la entrada en algo diferente. Es que nos hizo muy larga esta noche. A mí me tocó dormir con Romina. Y esa noche con Romina hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y ella me dijo, yo creo que van a quedar Lisa y Lourdes. Creo que vas a quedar vos, me dijo. Y yo, Valeria, Virginia. Valeria y Virginia. Es donde va a ser el grupo, me dijo. Cuando fui a la casa y vi el grupo, y yo si me acordaba, mirá, Romina acertó el grupo. Esa noche me dijo el grupo que era. Llegó el día. Y bueno, nos levantamos, yo me levanté muy, muy temprano, como a las 6 de la mañana, para peinarme un poco. Pero no sirvió de nada, porque después tuvimos como 3 horas esperando que nos digan el resultado. La resolución. ¿Cómo vas? Buen día. ¿Cómo vas? Buen día. Me quiero ir. Estaba con unos nervios, pero por otro lado ya está. Estaba tranquila. No quería pensar a ver hacia dónde iba. Dije, ojalá que vaya para la casa. Me imagino que la casa es lindísima. Capaz que nos llegan a un rancho. De supervivencia. Me hubo imaginado una casa con todo lo que necesite una posta. Un lugar donde estar, un lugar donde ensayar, ya sea baile, un lugar donde haces gimnasia, aunque sea un árbol donde entreparse, algo. No sé, no sé yo, debe ser lindo en la casa. Hicimos todas las valijas, bajamos con todas las cosas ya en la sala donde íbamos a desayunar, ¿no? Era fuertísimo ver a todas las chicas ya yéndose del filton en la última etapa. Estaban todas con sus ilusiones, sus peluches y todas sus girables, cada una con su mundo, ¿no? Vamos. Sabía que se venía un momento difícil, un momento de despedida. Las despedidas siempre son tristes. Creo que a las 10 de la mañana teníamos que estar en el salón donde desayunábamos siempre. ¿Significaba mi tercer ojo? ¿Qué pasa? Que estoy tan loca que puedo ver más allá. A pesar de tener el tercer ojo, ni idea, loco, de quiénes iban a quedar elegidas. Teléfonos. ¿Qué? Teléfonos de todas las chicas para llamarles. Como el día y molestarlas. Nos pusimos a escribir nuestros teléfonos en una servilleta. Que fue cuando Ivonne agarra y dice... La servilleta que le estaba escribiendo. Servilletica, no, es servilleta. Tomás. Por teléfono. Sorprendió, me parece, Ivonne. Ella casi no hablaba. Entonces era como novedad escucharla hablar y encima con el asiento de ella, ¿no? Toda esta pinche situación. La servilletica, pásenme con los telefonicos. Pasame tu pinche teléfono. Te amo, te amo. Me fue de onda, la verdad que ve. Me reía porque estaba nerviosa. Mientras nosotras estábamos esperando en el salón a que nos llamaran, los padres también estaban llegando y estaban esperando en otra sala más grande a que nosotras pasáramos. La producción llevó a las familias al hotel, pero las chicas no lo saben. Comparten la angustia unidas por un mismo sueño. Y pensé que esas famosas postar que andan buscando, podemos ser cualquiera de nosotras bien. Todas sabíamos desde un principio que se iba a chicar el grupo hasta cinco. Y nos encariñamos mal, así, mucho. Y llega un punto que, bueno, igualmente, aunque todas sabíamos, nos quiebra mal a todas. Y me llevo sonrisas de las chicas, llantos, lindos. Me llevo muy lindas voces y me llevo todo, todo de cada una de ellas. No me imagino qué puede pasar cuando me vaya a mi casa, cómo voy a estar. Pero, bueno, sé que las voy a seguir viendo, que las voy a ver, que las voy a ver en la tele. Y que va a estar bueno verlas. Así que, bueno, las quiero un montón. Mucho. Recordando todo lo que nos había costado llegar hasta ahí. La alegría de saber que éramos las diez últimas. Y a la vez era como el garrón de saber de que ya íbamos a ser cinco. Yo cada vez que me acuerdo me van a ganar llorar. Bueno, no puedo creer todo lo que pasamos. Y no va a que Lourdes se sientan en una silla y se ponen a cantar. No hay bella melodía Si no la escuchan junto a mí Ni yo quiero escucharla Si no la escuchan junto a mí Porque se han convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no está junto a mí Yo miraba, veía a todos llorando Me largué mal yo también No, me mató. Y después cuando lo veía en mi casa me seguía matando. Muerta el mismo, es súper emocionante. Del sol y las estrellas Con ustedes a la distancia Yo sé que están Ay, por eso me veo y me da tanta vergüenza. Me agarré un ataque, loco, de sentimentalismo y me puse a cantar un tema, loco, así re sentimental. Quiero a todas. Todas quebraron en un llanto emocionado. Después de tanto tiempo en el que compartieron la angustia de las eliminaciones. El dolor por la partida de las compañeras. El esfuerzo por superarse cada día. Las largas noches de ensayos, ayudándose entre ellas, dejando de lado las rivalidades. Las diez crecieron juntas como artistas y como personas. Demostrándonos que los valores humanos están por encima de cualquier competencia. Por eso, para nosotros, hoy todas son ganadoras. Me estoy detiñendo. Nos pusieron adelante un televisor y mostraron a todas lo que se había filmado de nuestros castings. Cosa que nunca habíamos visto. Ellos, cuando veían eso, estaban así como emocionados, como contentos. Como que tenían una esperanza de que quizás quede. Porque habían visto que me había esforzado. Y tanto yo, cuando vi mi casting, me dio miedo. Dije, hice cualquier verdura. No me van a mochar. Eran nuestros primeros pasos y parecía como algo muy lejano. Yo miré mi primer casting y me moría de la vergüenza. A los padres, a su vez, los tenían en otro salón. Pero estaban mostrando el mismo video que nosotras vimos de nuestras audiciones. Nosotros a la vez pensábamos que quizás sabían ellos. Pero no, ni idea. Y me reía porque yo no me acordaba bien lo que había hecho. Y me reía porque yo hacía... En ese momentito donde vimos el video, Nos olvidamos todas de que estábamos esperando para que el jurado nos diga ¿Quedaste o no quedaste? Fue como disfrutar del camino desde el principio hasta ahí. Me sentí orgullosa. Y lo mismo me pasaba cuando veía a las demás. Veía a las demás y decía, Mirá lo que hicieron ahí al lado mío, cada una por su camino. Hoy estamos acá todas juntas. Estuvimos todas rompiéndonos. Y era emocionante. Solo sabíamos que nos iban a llamar de a una. Después de tantas experiencias juntas tan fuertes, Era como medio complicada y difícil la despedida de por sí. Toda despedida es horrible. Así que fue bastante duro. La primera que llamaron fue a Pamela. A ver. No, no, no. Está rindo de perfume. Empezamos con un no. Callate, callate. ¿Por qué yo primera? Adiós. Después que se fue a Pamela y las cosas estaban tensas, ¿entendés? Era como que todas queríamos salir de ahí. Que por favor nos digan qué había pasado. Y a la vez es como que teníamos un poco de... Teníamos un poco de miedito con respecto a la decisión del jurado. Tengo miedo por mí, por todo. Porque quiero volver a mi casa, pero no quiero volver a mi casa. Cuando me tenga que ir de acá, me descalifiquen. Me lloran mucho. Ya está. En todo me maté y di lo mejor de mí. Ahora si quedo o no, ojalá que quede. Si quedo o no, ya escapa de mis manos. Bueno, yo di lo mejor de mí. Ven. ¿Y ahora qué pasó? Yo creo que lo importante y lo fundamental es el trabajo súper que hiciste. Es que con tu voz única, que realmente la descubrimos, la vivimos de una forma hermosa y la disfrutamos. Maldita noche, quisiera olvidar. Maldita noche, ¿dónde estarás? Eso nos ayudó muchísimo a descubrir un artista. Hay alguien que está muy cerca tuyo y queremos que estén más cerca en este momento. Y ahora, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Como jurados tenemos que tomar una decisión, y la tenemos tomada, en cuanto a quiénes son las chicas que van a integrar el grupo y quiénes no. Pamela, no vas a integrar. Ojalá que te lleves una experiencia espectacular, porque nosotros nos llevamos de vos, así, lo mejor y nada. Nos volveremos a encontrar. Un placer, ¿eh? Quiero haberte conocido y haberte escuchado. ¿Vale? All of you with me, and everywhere I am, there you'll be. And everywhere I am, there you'll be. Will you show me how it feels to feel the sky within my reach? Cuando se presentó al primer casting Sin tener ninguna experiencia musical Ni se imaginaba que iba a superar a chicas Con mucha más preparación que ella Pero su talento le permitió triunfar En todas las etapas ¿Qué? Ojalá que tenga suerte Pasó buenos y malos momentos La experiencia fue enriquecedora Me llevo sonrisas de las chicas Llantos lindos Me llevo muy lindas voces Muy, muy, chicas muy graciosas Y me llevo todo Todo de cada una de ellas Pamela se lleva muchas cosas Pero ella también dio todo Nos deja el recuerdo de su simpatía La magia de su sonrisa Y de su enorme talento Gracias por todo Yo quería ya que me llamen Porque estaba con un ataque Como de nervio Que salió un salpuchillo en la cara Lloraba porque las iba a extrañar A todas tanto Sino por la ansiedad De saber qué me iba a pasar De qué iba a hacer de mi vida Pasaba una, pasaba otra Y yo no venía más Me daba miedo Estaba atarrada De lo que me esperaba En el próximo bloque Recordamos junto a Bandana La tensión que vivieron En ese difícil momento Dios quiere que no sea El último abrazo, ¿no? Ay, mire Yo quería ya que me llamen Porque estaba con un ataque Como de nervio Que salió todo un salpuchillo En la cara Es como que ya me veía Del no Porque, no sé Como fui una de las que yo De Valeria Esa me fue un punto en contra Y bueno, no sé Entré como Qué cagada En este momento Queremos que Lo compartas con Ciertas personas Para que no te sientas Tan solita ahí Es un buen momento Aparte para Escuchar todos juntos La decisión que tomamos Y una cosa es que Ella lo cuente Y otra cosa es que Ustedes lo vivan ¿No es cierto? La experiencia de conocerte Como persona Fue muy rica para nosotros ¿Tenés un igual en tu casa? Sí ¿Tengo un tatuaje? Por favor Digamos Te adoro Descubrimos Una Daniela Muy contenedora De las chicas Esta espera es insoportable Por favor Que se apure Por favor Y por supuesto Todas las virtudes artísticas Que te permitieron Estar entre las diez Porque si no las tuvieras Este No estarías La decisión de formar el grupo Ya tiene que ver con elementos Más subjetivos Para nosotros Y en tu caso específico Nosotros La decisión que tomamos Es que Vos no vas a formar Parte del grupo Y Espero que valores Igual El hecho De haber llegado hasta acá Porque esto no es El fin de una carrera artística Es el inicio De una carrera artística Y cuando pase un poquito Del tiempo Este Vos también vas a sentir Que aprendiste mucho Fue un honor Escucharte cantar Verte bailar Fue un honor Ver todo el esfuerzo Que le pusiste al asunto Y sabes que No queremos que Que eso se acabe acá ¿No? Queremos que lo tomes Como Como el trampolín El talento que vos tenés Se queda con vos Es tuyo ¿Entendés? Seguile poniendo todo en la garra Ayudaste a que otras chicas Lleguen hasta Esta etapa también Y eso te lo valoramos Y te lo agradecemos Profundamente Todos Todos Absolutamente todos Abrazos Todos juntos Abrazos 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 Por favor Abrazos 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 Daniela estuvo muy cerca De cumplir su sueño Y ahora el dolor De perderlo Le desgarra el alma Era un objetivo Que yo tenía que cumplir Que alguien me reconociera Ese talento Que nunca en mi vida Lo había demostrado Abrazos 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 Lo único Lo único que yo quiero Es demostrar a la gente Lo que llevo acá Porque es La música Es mi vida Y lo demostró En cada una de las etapas Sorprendiéndose de sí misma Por haber llegado tan lejos Te esperamos mañana A la próxima etapa Hasta llegó a dudar De tener la presencia Para brillar sobre un escenario En la siguiente etapa Daniela Esta experiencia Se sirvió para comprobar Que ella Tiene un brillo propio Y no solo lo brindó Como artista Sino también Como compañera Daniela es una persona Maravillosa Y nos deja El mejor de los recuerdos Me voy re contenta Me voy con el corazón Pero Ahí A mí me llamaron tercera Y era como Yo estaba así Tirada en el piso Y dijeron Y bon Y yo Empecé a bueno A despedirme Ya mía Ya Anita Alandra Yo soy patelita No sé cómo es Ay qué difícil Que es esto No solo Lloraba porque Las iba a extrañar A todas tanto Sino por Por la ansiedad De De saber Qué me iba a pasar De Qué iba a ser De mi vida Siento ansia Siento nervios Siento tristeza Siento alegría Siento de todo De todo Siento Bueno y entonces Entré así como Abrí la puerta Miré Y me senté así En el sillón La verdad es que queríamos Que este momento Tan importante Lo pudieras compartir Con tus afectos Y se me paró el corazón Y dije Chao Pude Trajerlo a mi familia Para que no me No me tome tan mal Enlo Y entrar a mi mamá Y entrar a A Martín Y a mi hermana Y los abracé Me dio una alegría enorme Verlos a los tres Y como que bueno Ya me sentí Más contenida Queríamos que ustedes Estuvieran compartiendo Con ella este momento Así que Una de las ideas De esto Era que pudieran compartir Estar con ella Conteniéndola Me empezaron a decir Un montón de cosas Que De lo que habían visto De mí Siempre la vimos Calladita ¿No? Siempre atrás Pero una muy buena persona Muy buena compañera Yo había sido testigo De que ella se había Matado Igual que todas nosotras En todos los casos Fui y le pedí perdón Muy buena bailarina Buena cantante también Así que bueno Hemos Llevado una decisión Como jurado Y la decisión Que tomamos Es que Vas a Formar parte de Cuando escuché Yvonne Te queremos En el grupo No hubo más atracción Que hacer No Grité No Y me tapé la cara Perteneces al grupo De las cinco Yvonne Me abracé con mi mamá Con mi hermana Nos abracé Dos jurados Ay que lindo Gracias de verdad Todo lo que nos mostraste Y nos enseñaste Que tenés Desde el talento Desde la capacidad Para cantar Para bailar Y la parte humana Tiene que brillar Para que lo vea la gente Me arrodillé así como Agradeciste a Dios Gracias Si no te dio un rodillazo Yvonne Ya es una De las cinco Popstars En la inscripción Tenía una pequeña esperanza Pero su familia Confió en ella Y viajaron Desde Salta Para no perder La oportunidad Vine para ver Si Si tengo Un poquito De suerte Vivió cada uno De sus triunfos Con una humildad Que contrastó Con el enorme talento Que nos regaló Desde un principio Bajé Y justo cuando bajé Llegó mi papá Llegó por la otra puerta Y yo fui Lo saludé Y me alzó Voy a grabar un disco Yvonne Yvonne ya es una estrella Su vida cambió para siempre Y luego entré al remix A contentísima Me despedí Chao, 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 chao Un beso a todos Era como que yo ya estaba así Ay, sí, quiero conocer la casa Y quiero conocer la casa Pasaba una y pasaba otra Y yo no venía más Y encima de eso Era la despedida con cada una Llorar Hasta más no poder Tener los ojos así Era un loquero Nos faltaban los chalequitos de fuerza Y las paredes blancas Y estábamos todos ahí Te quiero, amiga Cuando se fue Romina Me agarró también Un poco más de miedo Yo sabía que ella Era mucho talento Pero No sabía si iba a quedar Si no sabía que estaba buscando el jurado Estoy re nerviosa Qué sé yo O sea No tengo la más Mínima idea De lo que puede llegar a pasar Si llegué hasta acá Sé que Es mi vida Y que me tengo que dedicar a esto Las chicas me dieron mucha fuerza ¿Sí? Sí, me dijeron Ah, estuvimos hablando mucho y Y es como que Me ayudó a hablar con ella ¿En el viaje o hago esto? En el viaje Y ahora O sea, en el viaje fue Fue muy lindo porque Me expresaron Todo lo que sentían Hacia mí Tonta No te quedas fuera Y me llevo un montón de cosas Decimos Decimos Nosotros hemos tomado una decisión Nos costó Obviamente Y saber que El hecho de conformar un grupo Es algo muy determinante Porque tenemos Una cantidad de artistas Muy fuerte Delante nuestro Romina No vas a ser parte del grupo Estar entre las pies Yo le dije Es un logro Era una de las posibilidades Y hay que aceptarlo No se cierra ninguna puerta Todo lo contrario Gracias Para mí fue un honor también Conocerlos a ustedes Y los voy a extrañar O sea Aprendí a Entrar Ante un jurado Y no sentir miedo Y disfrutar Que me vean Y que me escuchen Así que para mí Así que para mí También fue un honor Trabajar con ustedes Romina siente Una tristeza infinita Pero la consuela Saber que vivió Una experiencia única Me llevo un montón De cosas positivas Me llevo Algo de cada una de ellas En cada una de las etapas Pensaba que iba a quedar afuera Pero luchó contra su inseguridad Y siguió esforzándose Para dar lo mejor Quedé, quedé de nuevo Romina demostró Todo su talento Sobre el escenario Deslumbró con su voz Y su simpatía Pero nos terminó De conquistar Con su sencillez Y su calidad humana Y bueno Y sé que me voy Con nueve amigas Espectaculares, ¿no? Chao, chicos Los quiero mucho Cada vez que tocaban la puerta Era súper emotivo Y era como que Te subía todo Y te venía un escalofrío De pensar que podías ser vos Tocan la puerta Y entran y dicen Virginia ¿Quién vi? No sabía Me daba miedo Estaba aterrada De lo que me esperaba Era mucho más fácil Y quedándome ahí ¡Vamos! ¡Vamos, loca! Siento como que las saludo Y ahora en un ratito Las vuelvo a ver No, no caigo Me vienen imágenes Y recuerdos de cada día Y de todo mezclado No sé Me tengo fe Yo vengo por el tío En el próximo bloque Emocionate junto a Virginia Recordando el momento Más importante de tu vida ¿Ya? ¿Ya? Ahora no... Inscrecemos Se vuelven para Buenos Aires Lo antes posible Pero acépte Acépte de todo, pero... Por favor Como todas las decisiones bravas de la vida está bueno estar acompañado de los que nos quieren en serio ¿Dónde está mi lady que la vida tiene que tener a UPA? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Cómo andas? Afo empezó a hablar, me acuerdo que me dijo que... La verdad que estamos muy, muy pero muy orgullosos con todo el trabajo que hiciste Bailaste espectacular Cantaste espectacular Y todo lo que me hiciera muy positivo, entonces yo dije, bueno, cuando te dicen que está todo bien Es un consuelo porque te van a decir, pero bueno, hay que decidir cinco personas Y bueno, la verdad que es algo subjetivo Estamos armando el grupo que creemos que es mejor Y bueno, llegó el momento de comunicarte Pero, Viri, sos parte del grupo No Sí No, mamá Venía de seguridad, de miedo, de pensar de que ya estaba todo perdido A que daste dentro del grupo y no lo podía creer Me la agarro en el asiento La secuestro Salí de ese cuarto, empecé a saltar descontroladísima hasta la empujá a mi mamá Y no podía gritar porque estaban las chicas en el otro cuarto que no podían enterarse El grupo de las popstars ya tiene a su segunda integrante Desde un principio se destacó por su presencia Y cuando tuvo que probar sus cualidades artísticas Demostró que con su talento no se quedaba atrás Siempre se llevó muy bien con sus compañeras Y brindó todo su afecto a las demás No, 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 no lo iba a dejar pasar Mi hermana, mi mejor amiga Hoy vive la alegría de haber llegado hasta el final Hoy empieza mi nueva vida La vida con la que siempre soñé Su lugar entre las popstars está más que merecido Si queremos ver la próxima etapa Tiene todas las condiciones para impactar al público como una verdadera estrella Virginia Dacuña Si hay algo por lo que doy alma De vida y corazón Y todo lo que tengo es por esto Ya era mi momento de hacer mi camino Y fue muy lindo ese momento Faltan varias cosas que no se vieron todavía Va a estar la elección de Elisa, Lourdes y Valeria A mí me dejaron sola como un hongo Me ganan hasta lo último, a vos te parece Todos sabían que yo quedaba menos yo Vas a formar parte de un grupo Hay una luz get through the ship Let's go Find a way 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 Si no la escuchas junto a mí Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez Hay una luz en algún lugar Allí donde mis sueños se hacen realidad Más allá del sol, más allá del mar No vas a integrar Gracias por todo Se hace realidad El próximo lunes a las ocho y cuarto de la noche Me decía, ¿qué no? Para decirme que sí, ¿entendés? Entonces te detenía así como, ¡ah, qué bueno, está bien! El próximo lunes a las ocho y cuarto de la noche Pablo ya me hablaba y me hablaba y me hablaba Y dije, me sentís así Bueno, acá estoy